Bueno, continuando con nuestra serie de tutoriales, hoy veremos la parte de crear un cuestionario dentro de iSpring. Primero que nada vamos a abrir nuestra propiedad de aprendizaje. Una vez que ya lo tenemos habilitado, vamos a ubicar la diapositiva que queremos reemplazar por un cuestionario. Nos desplazamos. En este caso, nuestra diapositiva número 15 es la que vamos a reemplazar por un cuestionario, con alternativas. En este caso les recomiendo que el contenido de esta diapositiva la puedan copiar en un blog de notas, simple, puedan tenerlo, ya que al momento de editarlo no vamos a poder acceder a estos, a los textos, ¿no? Como copiar y pegar. Entonces sería bueno que se tenga un blog de notas a la mano. Bueno, una vez que lo hemos copiado, vamos a nuestra ventana de iSpring. Y entre nuestra barra de opciones, ¿no? Vamos a poder encontrar la opción de cuestionario. Le damos clic. Esperamos unos segundos. A veces puede tomar un poquito de tiempo, dependiendo de la máquina, ¿no? Y nos salen dos opciones, ¿no? Es crear un examen o crear una encuesta. En este caso vamos a crear un examen. Listo. Ya ha creado la opción. Entonces ahora lo único que nos quedaría es, bueno, no tenemos ninguna pregunta ahorita creada, ¿no? Entonces vamos a proceder a agregarla. En la parte superior izquierda podemos ver la opción de preguntas, ¿no? Entonces le damos clic en pregunta para poder agregar. Hay muchas opciones, ¿no? Varias, ¿no? Con unos ejemplos de cómo estas funcionan. En este caso vamos a usar la opción múltiple, ¿no? Que es la que vamos a aplicar en este objeto de aprendizaje. Como pueden ver, ya tenemos la interfaz que nos va a permitir ingresar los datos que necesitamos. Como ya previamente teníamos el copiado a nuestra pregunta, digamos, ¿no? En nuestro blog de notas, entonces lo único que haríamos es simplemente copiar y pegar, ¿no? La parte superior, la primera, es la pregunta que se va a realizar, entonces solamente nos queda insertarla. Y en las opciones, bueno, en este caso vamos a tener cuatro opciones, ¿no? Entonces también de la misma forma solamente quedaría copiar y pegar las alternativas, ¿no? Procedemos a ello. Segunda La tercera Y una última Bueno, ya tenemos agregadas nuestras cuatro opciones, ¿no? También hay otras opciones de video y audio, pero en este caso no las estamos aplicando, ya que nuestros objetos de aprendizaje por momentos son solamente preguntas y respuestas, ¿no? En la última parte, como ven, una retroalimentación y rutas, ¿no? Son los mensajes que se van a mostrar al momento de realizar o de enviar la respuesta, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, también en retroalimentación tenemos un pequeño mensaje, ¿no? Y por ejemplo acá dice correcto, ¿no? Cuando es correcta la respuesta va a salir la palabra muy bien y reemplazamos de repente, si no es todo, ya eso queda a criterio, podemos dejarlo muy bien y simplemente ponerle la retroalimentación que sale o que propone el docente, ¿no? Y si es incorrecto, bueno, podemos ponerle el mensaje que deseamos o que nos sugieran, ¿no? También eso queda a criterio. En este caso se queda como por defecto, ¿no? No selecciono la respuesta correcta. Hasta ese punto ya tenemos rellenado todo el espacio para poder realizar las preguntas, ¿no? Como ven aquí en opciones de diapositiva, en la parte derecha, ¿no? Tenemos este, el tipo de pregunta, ¿no? Como saben, estamos usando examen, la retroalimentación por defecto, las rutas por defecto, la puntuación también y los intentos, ¿no? Esta es la cantidad de veces que vamos a permitir que el alumno pueda realizar la respuesta. En este caso, por ejemplo, el modo de práctica lo vamos a dejar en, digamos, en dos intentos, si es que no lo hizo bien, ¿no? Y también, al momento de hacer este cambio, si se dieron cuenta, en la parte de retroalimentación también nos sale un nuevo mensaje, ¿no? ¿Cuándo es intentar de nuevo, no? Y como tenemos acá un mensaje ya por defecto, respuesta incorrecta, vuelva a intentarlo, ¿no? Y, por último, de repente dejar esta, la opción de limitar tiempo, no está especificado por el momento, solamente sería cuestión de que lo dejen como respuestas aleatorias, ¿no? Para que no siga un orden. Como ya saben, en la propuesta siempre es, la respuesta es la primera opción, ¿no? En este caso puede ser la letra A, ¿no? También se puede, se puede hacer a modo de opciones, ¿no? A, B, C. Podríamos modificar aquí el texto y ponerle letra A, B, C, ¿no? Eso ya también queda a criterio y a... Ya de acuerdo a las indicaciones que el docente pueda dejar, ¿no? Eso ya es más que nada formato, no tiene mucho que ver con el uso de la interfaz del programa. Entonces, hasta este punto ya hemos agregado las preguntas, hemos dado las respuestas de... O los textos hemos editado para la retroalimentación de los mismos, ¿no? El número de intentos. Eso también ya se coordina con el docente, ¿no? O de acuerdo a lo que ustedes les vayan a indicar, ¿no? Hasta ese punto ya tenemos todo. Podemos ahora pasar al siguiente tema que es la visualización de la diapositiva, ¿no? Hasta este momento solamente hemos visto el formulario. El rellenado de preguntas y respuestas, ¿no? Ahora vamos con la parte de diapositiva. Como ven acá, tenemos una vista de formulario y una vista de diapositiva. Nos vamos a la vista de diapositiva. Y también tenemos algunas otras opciones, ¿no? Podemos ver que acá tenemos ya el texto, ¿no? De lo que estamos trabajando. Entonces, cuando seleccionamos un punto en blanco, ¿no? Donde no esté nada, podemos dar formato de fondo. ¿Ok? Con una imagen o una... Como ya se les compartió en los archivos, ¿no? Ya tienen fondos de PPT y uno de ellos, el número 3, es el de autoevaluación. ¿No? Seleccionamos y abrimos. Puede tomar unos segundos. Es cuestión del programa, ¿no? Listo. Ya lo tenemos importado a nuestro fondo. Se le sugiere siempre usar el fondo diferenciado. Y podemos también editar los colores. En este caso vamos a cambiar al color blanco, ¿no? Y nuestra fuente Arial, como siempre. Perfecto. Perfecto. Esto es ya para efectos de formateo. Como pueden ver, ya tenemos nuestra diapositiva de preguntas, ¿no? Ya configurada y lista. La siguiente es la parte de resultados, ¿no? Es una opción que nos va a permitir una vez que el alumno haya realizado su... O haya enviado, mejor dicho, sus respuestas dentro de nuestro objeto de aprendizaje. Mostrar los resultados. En este caso los vamos a ocultar, ¿no? Porque ya no es tan relevante verlos en ese momento, ¿no? Solamente es una sola pregunta. Entonces le damos la opción de ocultar diapositiva de resultados. Entonces quedaría de esa forma, ¿no? Ya tenemos... Hasta este punto ya tenemos todo configurado en cuanto a la presentación. Como pueden ver acá en la parte inferior, ¿no? Inferior derecha, tenemos varias capas de diapositiva. Entonces la capa de retroalimentación de correcto, cuando le hacemos clic, vamos a poder ver cuál es el mensaje cuando el alumno ha dado la respuesta correcta, ¿no? O cuando la respuesta ha sido incorrecta. O el de respuesta de vuelvo a intentarlo, ¿no? Y obviamente acá sale un texto extraño porque está considerándolos... En ese momento va a mostrar los intentos que ha realizado, ¿no? Bueno, a efectos va a ser un... Aún tiene un intento, ¿no? Porque estamos configurando con dos intentos, ¿no? Si es que en caso tuviera necesidad de hacer más o solamente uno, ¿no? Y obviamente nuestra diapositiva de opciones múltiples. Para todo ello vamos a darle una vista previa para ver cómo... cómo está trabajando la diapositiva de preguntas. Perfecto. Entonces, como pueden ver, ya tenemos aquí ya la diapositiva. Podemos trabajarla, ¿no? Entonces le damos en cualquier opción, por ejemplo, ¿no? Enviar. Y como ven ya nos sale... la... el pop-up de intentos o de respuesta incorrecta, ¿no? Le damos a intentar de nuevo. Digamos que ubicamos ahora sí la respuesta correcta. Y ya nos da nuestro mensaje y... y nuestra real retroalimentación, ¿no? La que el docente ha sugerido. Y le damos en continuar. Podemos ya cerrarla, ¿no? Y una vez que ya tenemos todo esto completado, ya nuestra... nuestro... nuestra diapositiva de preguntas estaba completamente lista. Solamente quedaría guardar y regresar al curso. Le damos clic en ello. Y como ven, se reemplaza la diapositiva que teníamos por la diapositiva de cuestionario ya interactivo y con un sistema de medición y calificación, ¿no? A todo ello, como siempre, ya manejamos, como siempre, nuestros... nuestros parámetros de exportación, ¿no? Elegimos nuestro reproductor, como siempre, ¿no? Dentro de nuestras plantillas. Y aplicamos y cerramos, ¿no? Podemos dar una vista previa hasta este punto, ¿no? Vamos con ello. Ahora vamos a observar los resultados de nuestra diapositiva de preguntas, ¿no? Vamos con ello. Vamos a ver cómo ha quedado. Listo. Pueden ver que ya tenemos las opciones, ¿no? Con nuestro fondo y todo. Ponemos cualquier respuesta para comprobar. Nos dice que tenemos un intento y que es incorrecta la respuesta. Vamos a intentar de nuevo, ¿no? Le damos a la respuesta correcta. Perfecto. Y damos en continuar. Actualmente no vas a conocer buenos en lo que hacemos. Hasta este punto sería la manera en cómo podemos insertar un cuestionario dentro de nuestra diapositiva a través de iSpring 10, ¿no? Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! Gracias.